Dos a las que les tocó protagonizar el evento del día de hoy y lo que sucedió fue que llegaron aproximadamente seis personas a querer ingresar de forma ilegal al inmueble, pero que Diana nos precise para que sepa cómo pasó. Sí, estábamos en guardia, en Guadalupe y yo, después de escuchar huyos, salí de la casa del campamento y ya estaban metiendo la llave por la puerta peatonal y cortando todas nuestras banderas y nuestras mantas. Les dije que no podían entrar, me interpuse, me empezaron a empujar, la persona que estaba metiendo la llave intentaba abrir, me empezó a empujar, me empezó a lastimar de alguna manera para que yo me quitara. Les dije que me estaban lastimando y que no podían entrar. Ellos alegaban que eran los dueños y que tenían derechos sobre el inmueble, les dije que nuestra huelga era legal y que no podían entrar de esa manera tan violenta. Después, cuando vieron que no podían entrar por esa puerta, se fueron allá con la compañera Guadalupe, intentaron entrar, yo tenía que cuidar esta puerta y yo nada más escuchaba como ella les decía no me empujen, no me lastimen, no me empujen, porque llegaron muy violentos a querer entrar. Mientras querían entrar por la puerta, cuando vieron que no pudieron, uno de ellos, justamente el hombre que estaba intentando quitar y abrir esta puerta, se brincó por la esquina y está adentro, ese hombre está adentro y después uno de ellos, lo que te dice al dueño, nos empezó a decir que nosotros lo habíamos encuestrado. Exactamente, eso es lo grave de esto.